Entre nubes de cristal miramos la vida pasar, observamos a los otros alejados de ellos y de nosotros. ¿Qué parte de ti se queda en mí? ¿Qué de mí se aloja en ti? Somos viento y no conseguimos llegar hasta lo más hondo. Lo materializamos con palabras, con detalles, momentos, regalos. ¿Pero qué queda de ti después de ti? Tal de sensaciones, palabras que se nombran, que se dicen malinterpretadas o que no se hablan ni se zanjan. Hay mucho que no vemos, más de lo que aparentamos, lo que somos, y es el cariño. A todas esas personas que llegan a nuestra vida, aunque estar es irse, se quedan, grabadas en la retina. Han sido y son grandes una extensión de ti, un reflejo. Aunque a veces no se entienden las acciones, los porqués, quédate con el aprendizaje de esos maestros de vida. Eso no tiene precio.